bien bueno esta semana el proyecto de matemáticas es también muy sencillo aunque este es uno de los problemas que nosotros tenemos en matemáticas una de las cosas más difíciles con el que nos parece más difíciles de matemáticas pero el proyecto vamos a hacer va a ver van a ver cómo es bien 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 sencillo nicole estamos aquí gracias es bien sencillo porque van a ver cómo podemos convertir una oración numérica en un problema y ustedes van a poder inventarse la historia que ustedes quieran lo único que es importante es que el problema esté representado con la oración numérica que vamos a poner es decir vamos a hacer un problema al revés en vez de que nos den el problema y lo convertimos en una oración numérica vamos a agarrar una oración numérica y la vamos a convertir en un problema de acuerdo así que es vamos a poner aquí crear crear un problema de matemáticas crear un problema de matemáticas hoy es día bueno mi nombre importante no se olviden del nombre luego 27 2020 a esta y este es 3 c w 5 bien cómo vamos a hacer un problema de matemáticas primero tenemos que tener la operación es decir yo para crear un problema de matemáticas tengo que tener una operación porque todos los problemas de matemáticas son realmente operaciones tenemos dos números como mínimo que hay que operar aunque pueden ser más que nosotros vamos a hacer sencillo van a ser dos números a los que hay que hacerles una operación y esa operación va a tener un resultado y ese resultado es el que estamos buscando sea la pregunta del problema lo que va a hacer es preguntar por ese número que no conocemos que lo vamos a conocer después de hacer la operación de acuerdo entonces tenemos el primer número tenemos que poner un número el que sea no sé yo voy a poner aquí 347 ok luego qué operación quieren hacer suma o resta suma ok pega pues suma ahí está y luego voy a poner el segundo número que va a ser el no sé 210 ok y luego ya que es lo que me queda por hacer el cocodrilo muy bien el cocodrilo mirándonos a nosotros quiere decir que esto va a ser igual a esto ok y el último número es el que yo no conozco decir es el resultado de esa operación de acuerdo cuando yo sume estos dos números aquí va a haber el mismo número que aquí por eso el cocodrilo está mirándonos a nosotros ok ahora lo que vamos a hacer es escribir el problema entonces el problema que vamos a escribir pues va a ser no sé empezamos por ejemplo yo voy a poner que yo tengo esto ok lo más fácil es empezar con la palabra tengo ok o hay de acuerdo hay o tengo es fácil tengo que es lo que tengo lo que sea tengo 347 ok ahí ya puedo poner lo que yo quiera por ejemplo puedo poner que tengo 347 canicas eso es lo que yo voy a decir pero ustedes pueden poner cartas de pokemon o pueden poner lo que ustedes quieran lo importante es que este es el número lo ven los problemas realmente son todos iguales la única cosa es que luego te puedes tú inventar todo lo que tú te puedes decir tengo 347 flores en mi jardín o puedo decir que tengo 347 canicas al final el problema y que es el mismo el problema es el mismo de acuerdo entonces ahora qué es lo que va a pasar yo le pongo aquí un punto porque ya he terminado esa oración ya he presentado el primer número este número representa 347 canicas ahora tengo que representar la operación que es una suma si es una suma quiere decir que yo ahora tengo que tener más canicas ok cuál es la manera en la que yo voy a tener más canicas que ha pasado ahí cómo puedo tener más canicas por ejemplo alguien me da por ejemplo mi mamá me compra por ejemplo me he encontrado en la calle en una caja me he comprado sí ok vamos a poner que me he comprado me compré me compré cuántas canicas me he comprado 210 ok ya tengo el siguiente número ven que cuando puse me compré yo ya estoy utilizando la operación porque lo que voy a hacer es que este número va a ser encima de este número ok va a ser aparte de esto que ya tenía voy a tener esto más ok entonces me compré 210 canicas más me compré 210 canicas más ahora ya tengo los dos números vamos a empezar con el cocodrilo es decir vamos a preguntar por este número como pregunto por un número en una en un problema con qué palabra con qué palabra preguntábamos por un número muy bien yo cabe cuántos entonces en este caso como son canicas que son chicas los chicos no son cuantos serán cuantas 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 ok cuantas canicas tengo ahora de acuerdo ok si o no hemos convertido una oración numérica en un problema podemos escribir infinitos millones y millones de problemas diferentes con los mismos números lo único que tengo que hacer es inventarme qué es lo que tengo sí y luego inventarme qué pasó para que yo tuviera más de acuerdo pues todo esto puedo cambiarlo entero yo puedo decir que hay dos trescientos cuarenta y siete animales en el zoológico vino un camión y trajo 210 animales más cuántos animales hay ahora en el zoológico y sería la misma operación lo ven tendríamos que hacer exactamente lo mismo y el resultado sería exactamente lo importante no es las cosas que tú tienes no ven ni qué es lo que pasa con ellas lo importante es que hay un número luego este otro número va a sumarse a este y el resultado va a ser la suma de los dos números bueno pues esto es para el viernes también lo mismo inventen su propio problema nadie copie ni estos números ni este problema cada uno tiene que hacer el suyo sino no va a agarrar el 100 de acuerdo gracias